Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, principalmente a toda la población de Tacna, a sus autoridades aquí presentes, representados por su gobernador regional, su alcalde provincial, el prefecto de la región, el director regional de salud, así como también representantes de E-Salud, de Defensoría del Pueblo, de la universidad. Es decir, aquí podemos apreciar este trabajo conjunto, articulado, que están haciendo las autoridades. Y como lo hemos dicho desde hace más de dos meses, que comenzó el estado de emergencia para combatir esta terrible enfermedad, esta pandemia que afecta a todo el mundo, que la clave del éxito es el trabajo articulado, es el trabajo en equipo, que lo están demostrando aquí en Tacna. Y los resultados están a la vista. Aquí hay la unión entre las autoridades de la región, las autoridades también municipales, pero también está de la mano el gobierno nacional coordinando estrechamente con todos ustedes. Esa es la forma de trabajar. Y este esfuerzo tiene que ser continuo. No podemos bajar la guardia. Tenemos que ser perseverantes. El problema de una epidemia, y cuando se vuelve a nivel mundial, con características como las actuales de pandemia, es que el virus no baja la guardia. El virus está latente a la expectativa para seguir atacando. Y ataca el último día, igual como atacó el primer día. De una manera simple, a través del contacto directo entre personas. Lo hemos dicho, y es necesario repetirlo las veces que sea necesario. El virus no se transporta solo. El virus lo transportamos nosotros, los seres humanos. Nosotros somos el virus de una persona a otra persona. Por eso la importancia de este tipo de barreras. Estas barreras físicas, que son las mascarillas. La barrera química, que es el agua y jabón. Fundamental. Y lo más importante, el distanciamiento de por lo menos un metro. Son esas tres indicaciones básicas, simples, fáciles de cumplir por todos. Cumplir con un lavado de manos, con el uso de mascarilla y con la distancia correspondiente, no requiere gran esfuerzo, pero sí requiere constancia y permanencia. Todo lo demás es complementario. Todo lo demás es el esfuerzo adicional que tenemos que hacer para atender a los que se contagian. Y para eso es que venimos acá. Hoy hemos llegado a Tawna con el Ministro de Salud, trayendo una carga de material para los de la primera línea, para el personal de salud. Los implementos de seguridad personal, mascarillas, guantes, lentes, zapatos, todo lo que se requiere, hemos traído. Y vienen enviados tanto de salud como del MINSA, para que puedan distribuir a todo el personal. Pero adicionalmente a ello, también traemos las pruebas rápidas para que puedan seguir monitoreando y haciendo el tamiz correspondiente. El día de ayer estuve en el Instituto Nacional de Salud, en Lima, y ahí hicimos referencia que hace menos de una semana hemos dado un decreto legislativo para fortalecer el Instituto Nacional de Salud, que es importantísimo, porque es fundamental en un mundo moderno tener científicos que investiguen, que innoven. Y hay que tener las herramientas para que hagan eso. Y así como lo hacemos en Lima, la capital, también debemos hacerlo de manera descentralizada a nivel de todo el país. Y por eso es que nos hemos puesto la meta que en todas las regiones haya un laboratorio que esté habilitado, que esté autorizado por el Instituto Nacional de Salud para que, por ejemplo, pueda hacer las pruebas moleculares. Y desde esta semana, TACNA tiene la autorización correspondiente, que es importantísimo. Y así tenemos que hacerlo en todo el país. Y a través de la investigación podemos estar mejor preparados para combatir este tipo de enfermedades. Yo, durante la semana, tuve una conversación telefónica con el gobernador regional. Y el gobernador me comentó precisamente los detalles del trabajo que están haciendo. Los cuales conocemos porque yo tengo un reporte diario del Ministerio de Salud donde me dice cómo es la situación nacional, pero también con capítulos de cada región. Todos los días nosotros tenemos la información actualizada de lo que pasa en todas las regiones del Perú. Y ahí estaba la información de TACNA. Y el gobernador me dijo que tenía un inconveniente, que no podía usar los ventiladores mecánicos que estando aquí en almacenes de TACNA por este decreto de urgencia 035 le imposibilitaba el uso. Y tiene razón porque como estamos en una situación de emergencia nacional, el uso de todos los equipos a nivel nacional está a través de un comando nacional COVID que determina el uso correspondiente. Entonces, incluso estando aquí en TACNA tenían que tener una autorización del comando COVID para su uso. Porque eso es una emergencia nacional. Cuando estamos en emergencia nacional, los recursos del país están a servicio del país. Pero claro, si aquí también están haciendo un esfuerzo e incluso está en plena construcción un hospital COVID aquí en la región TACNA, entonces necesitan estos aparatos aparatos que son de suma importancia para las unidades de cuidados intensivos. Así que coordinamos con el ministro de salud, coordinamos con el comando nacional COVID y se dio la autorización y por eso hoy estamos entregando los 15 ventiladores mecánicos para el uso correspondiente aquí en la región de TACNA. Y con el compromiso obviamente que cuando se reanude y se termine la construcción del nuevo hospital Hipólito Unano en TACNA, los ventiladores que requieran serán entregados ya por el gobierno nacional para el nuevo hospital una vez que se concluya. En consecuencia no están perdiendo los ventiladores, están ganando ventiladores porque estos se van a usar para la emergencia y quedarán para TACNA. Y para el nuevo hospital los responderemos completos todos en función del plan que se han hecho. sigamos trabajando hay todavía un largo camino por recorrer tenemos más de 60 días en esta lucha en esta lucha que estamos comprometidos todos los peruanos y en nosotros aquí desde TACNA TACNA la heroica decimos que nuestro ánimo y nuestro esfuerzo no decae y si tenemos algún lugar del Perú donde venir a recobrar fuerzas y energía es precisamente a la región de TACNA TACNA cuya población dio una dio una lección de entrega y de sacrificio a todos los peruanos que durante 50 años de cautiverio no flaquearon no claudicaron no retrocedieron 50 años de cautiverio y dijeron seguimos con el mismo ánimo seguimos con la misma moral y seguimos luchando por nuestro Perú con esas enseñanzas como no nosotros con 60 días y los días que vengan no vamos a repetir esta misma convicción que tuvieron tan neños y tan neñas demostrando su amor a la patria su entrega y su sacrificio ese amor a la patria esa entrega y ese sacrificio que hicieron en TACNA y que enseñaron al Perú tenemos que aplicarlo ahora a todos los peruanos así que desde aquí desde la heroica TACNA ratificamos el compromiso de trabajar con esfuerzo con dedicación y con amor a la patria hasta que juntos todos los peruanos derrotemos el COVID-19 muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero